mil a tres mil a cuatro mil a cinco mil a diez mil a diez mil a quince mil a catorce mil a veinte mil en veinte mil por ahí andábamos para no andamos como por como por once mil nos habíamos quedado la primera vez que me acuerdo y entonces y poco como uno no pérez el igual que talaba le voy a contar la batalla con coco no y hacemos batalla con este y él tenía 11 y yo tenía 11 también hicimos batalla pasaron cinco como cinco minutos hicieron y uno los apoyaba camarada que vergüenza eso sí es vergüenza la cosa que andamos como en once mil parece los dos así once mil doce mil estamos empatados y faltaban como treinta segundos y de repente cuando faltaban diez segundos empiezan a llegar carritos trenes corales y todo y empieza a subir y en el último segundo pues la parece que nosotros hemos ganado y la vez y perdido siempre y cambio la cara a la vez y de corto y empezamos a acabar porque nosotros yo gritaba y por todos lados yo pensé que no iba a ganar como supuestamente tenía el apoyo de todos los que le van a ayudar para que nosotros cocinarán y de tan brava que quedó y de tan brava que quedó que nosotros le dijeron que es imposible para nosotros me voy a quitar esto en vivo y te voy a dejar cocinar y nos venimos para acá y entonces el amigo de ella crucito se conectó con nosotros estaba estaba con nosotros conectados y ese fue el dolor de ella camarada y se vino como la garra que nos está descuadrada que ya no son mi amigo que me traicionaste que no sé qué y entonces no ya no somos amigos no quiero que no se quede que era cuanto y dijo siempre siempre que no hagas para que yo aquel que él le agarraba la grabas y dijo que no tenía una batalla pendiente pero que así como anda no creo que la así que desde ayer quedó así quizás es que se han enojado y por qué estás viendo el número es que vos alejandra los dos hijos los dos los mandinamos así como me no me no me no me no me no me no no vamos a la aplicación porque así como le está diciendo camarón lleva por otro lado a qué estoy diciendo miren yo voy a ver si se puede hacer algo con tu cuenta eso me gusta la aplicación eso también yo tengo unos fallos ahí con mi cuenta fíjense yo no sé pero yo sé mas ya más veo que va bajando por favor ayúdame no 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 mi edad dijo 16 años le puso tiempo bruto 8 pollo batalla que va a creer que por eso terminen no es que mire es divertirse no porque allá cocinando y aquí 4k es cierto yo siento que eso no debería ser así porque eso se ve como buenismo de ver que otro gana la batalla pero es que el problema no es la batalla creo yo sino que la nadie le ha quitado crucito yo a crucito no se lo he quitado bueno pues porque aquí tienes el tuyo si era la pared pero es que yo no le he quitado a nadie porque yo si mas te vale porque aquí tienes tu diablito dice crucito dice crucito este de camarón le dice que no ponga mucho modeador porque después por media cosita yo por eso digo solo tengo dos modeadores son la gente de mas confianza mía poneme el modeador crucito poneme a mi crucito no dijo así dijo que el no tenia mucha gente de moderador dijo porque de que ellos empezaban a bloquearle a la gente y dice de que a el no le afecte nada que comente al contrario dice que a el le gusta que llegue gente a la que le cae mal a verlo de todo eso fue no es que a las cabales crucito es bien bonito si hay gente comentando mal en un video en un video enseña de que lo estan viendo asi que es beneficio por eso eso fue lo que dijo crucito a que te critiquen y todo eso y mira los chicas de camarón ayer estábamos en equipo en la pantalla y todo y ahorita me está poniendo en marcha esta no tenemos eeeh cuela don joni mi hija mi hija que la subiera en tiktok que ya se que me decí ah hija no hija asi llego mire asi llego mire diablito por favor subime en instagram aqui yo quiero seguidores camara a hoy te dije yo cuantos seguidores te tengo en tiktok te dije cuantos vayas vayas hoy 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 como en cámara una en cámara es una cosa pero asi es otra vamos a revisar las otras cámaras de allá ya vamos a ver vende quien sea a las personas ruego y si no mira lo mismo va pero ahí llegaste como te interesaban los seguidores a ver me gusta mi amor disculpame la ofensa que te voy a decir pero soy igualita que la ves no porque yo no soy ambiciosa ahí viene me ambicioso ah no ahí viene ahí viene uy gana mire 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 ven aquí está viniendo a decir que van a estar enojada porque no vuela ni siquiera ni siquiera hola te dijo que ignorada pero y que no son amigos con amigos en tiktok hija es que mirame usted está hablando así usted sabe que él empezó ahí a este a apoyar el nudo mira que lo que trata de decir yo ni que le quitaste al amigo al que va a apoyar siempre o sea que pero es que. pero es que. me estaba apoyando acá antes de que yo llegara ok dígalo don joni sí si por favor gama invíteme a uno el problema era Anageli Gama es de que gama es que prueba ayuda yo hay que inv achieved a uno de eso cero no no la ves bien enojada ahorita agarrarte del buche Eso no se da ganas por mi cama y se acabé de hacer yo. Quiero ver, eso no lo he visto yo. Es que si esta bravo. Ahí me lo he notado. Me sale caro, cada vez que los voy a visitar les llevo a soda. Hasta el miedo se gana. Ese está el camarón. Este camarón es el que me cae. Carita. Mira estos vestidos, ya me están volteando a ver. A mi me da igual dijo, a mi me da igual. Ay déjelo, esto es un mollo, no puedo hacer. A ver tu trabajo. Si, se te mueve la mano. Mira, tranquila. No, tranquila. Me robó a crucifix. No, no, no. ¡Lá, no, no! ¡Lá, no, no! ¡Lá, no, no! ¡Lá, no! ¡Lá, no, no! ¡Lá! A mí le gusta. Aquí te lo había tomado y me lo tomó todo. Dios me duele. Viejo déjeme un culito. No es que no le gustan las cosas dulces y esto si es dulce. ¡Camarón! Me gustan, pero no lo siento ahorita es grande. No, ¿de qué? Pues no, ¿de qué? Dame Nayeli. No, no, le quitó a Cruzita a usted también, se lo quitó, no, don Johnny, don Johnny, don Johnny, don Johnny, don Johnny, le quitó a Cruzita a usted también, se lo quitó a usted también porque él la apoyaba. Me llega, me llega, me llega, cuando estamos hablando de quitar, estamos hablando de quitar a las personas que apoyan, no estamos hablando de quitar nada de eso, pero esta bicha piensa que de hombre estoy hablando yo. Sí, es que la pena como lo digo, que la Nayeli le quitó a Cruzito, que la Nayeli le decía a Cruzito a escribirme en WhatsApp y en WhatsApp no le dije, en Instagram sí. Tiene lo mismo mensajear, bebo. Es que vos sos como la Bessi. ¿Cómo? Por más que uno les dibuje las cositas con palitos, manzanas, espera, no entienden nada, me. No entienden nada, no entienden nada. Mire, be, igualdad de Julio. Eso es que es que amable. Sí, ya tiene, no, sin él. Juega a la Julio. Pero, pero, antes de él. La carita de Julio. ¿Qué le hable? Julio. Vamos a ver, díjate, díjate, díjate. Pues sí, mire, be, y el cumpleaños de aquel, ¿cómo? Pues sí, entonces el cumpleaños de aquel me dijo aquel. Yo no sé. No, pero, es que el seco ha... ¿Qué decís, Cuchi? El Cuchi ayer todo el día se ha perdido, yo no sé, a mí no me dijo nada. A mí no me dijo, mirá, voy a ir a ser nada. Esperate, esperate, esperate. Espera, está en la explicación de que con él se pierde la tabla. Uno de los hombres tiene que dar explicaciones, esperate, calma. Esperate, 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 que esa explicación la quiero saber muy detalladamente. Esperate, esperate, que vamos a hacer una pausa porque tienen que probar el sonido. Así que después te preguntamos todo lo que hiciste ayer, ¿oíste? Y después seguimos hablando con la B y a ver qué nos pasa. Vaya, vaya, vaya.